Tomaba café, tomaba café a la hora del té Llegó un perezoso caminando en pijama y bostezando Le dio un empujón a Doña Iguana y la mandó de cabeza al agua Y el perezoso se toma el café, se toma el café a la hora del té Y el perezoso se toma el café, se toma el café a la hora del té La Iguana llegó toda bocada, furibunda y enducada Le dio un empujón al perezoso y lo mandó en el calabozo Y la Iguana termina el café, termina el café a la hora del té Y la Iguana termina el café, termina el café a la hora del té ¡Bravo!